La derecha no va a volver, hermanas y hermanos. Por tanto, hermanas y hermanos, todos los que han intervenido, decían, tenemos que defender a nuestro gobierno nacional, al hermano Lucho, al hermano David. Tenemos que defender nuestra revolución democrática y cultural. Tenemos que defender más del 55% de nuestro voto. Pero, ¿saben, hermanas y hermanos? Están hablando ellos de federalismo. ¿Recuerdan ustedes? Durante el proceso constituyente planteaban autonomía, autonomía, pero detrás de autonomía estaban independencia. Eso nunca podemos olvidar. Yo pienso que ahora están manejando federalismo, quién sabe detrás de eso está separatismo. Eso quiere la derecha, la obvierquía. Hermanas y hermanos, muchas responsabilidades de evaluar nuestra situación económica, social, nuestra situación política. Que la mitad de este pequeño grupo no quieren que los movimientos sociales, las políticas, programas que vienen los movimientos sociales, y no del Banco Mundial, no del Fondo Monetario Internacional. Eso no acepta. Ustedes saben, como un año, han destrozado nuestra economía. Y ahora, hermano Lucho, con todos los equipos de trabajo, ya va recuperando. En el 2005 nos han dejado destrozados. Y hemos recuperado, nacionalizando. Ahora estamos recuperando, industrializando. Es el único movimiento político más IPCP que tiene visión de país. Tiene un programa para 20, 30, 40 años, hermanas y hermanos, porque somos del pueblo, de esta tierra donde hemos nacido. Por eso conocemos nuestro programa de vida.